el KBK aquí se terminó y aquí viene el resumen no se olvide de suscribirte qué pasa familia bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCitTV y hoy vamos a hablar un poco de resumen de KBK lo que pasó lo que logramos etc para que tendráis vosotros ahí un poco algo de ver no de mirar aquí de eso no pues bueno comenzamos con los logros que él creo también muy importante no un poco logramos algo bueno en plan por lo individual yo termine todo o sea no quedó nada abierto que aquí veis todo terminado por parte de colación pues o coalición pues estamos aquí que nos vamos a llevar la estrellita con esta monedilla unas cabecillas eso porque nos quedamos con el Sigurat luego están aquí los dos santuarios también lo tenemos cuatro círculos también lo tenemos controlamos seis campamentos también lo tenemos bueno en plan logramos todos los objetivos o todos los logros lo logramos hay que ver si y por parte de campamento también casi todo menos los 30 millones de punto de honor que eso no lo logramos porque también somos un poco gente poca gente no somos dos campamentos dos reinos pero poca gente está difícil llegar a los 30 millones pero no pasa nada porque lo importante que creo yo son las monedas más monedas pues más cosas para comprar en la tienda y eso yo creo que es lo 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 pues lo más importante eso lo logramos y luego vamos a ver el cuadro de honor aquí también estamos primeros con 32 millones por lo individual yo estoy en los top 100 por ahora estoy en el lugar 95 y por parte de campamento también somos primeros con un millón de distancia no creo que en estos pocos días dos días nos nos cojan no no lo creo no no lo creo bueno vamos a ver salón de héroes yo mate un montón de caballitos me estoy quedando sin caballos el arca fue fatal porque no tenía caballos pero bueno más algo me van a retornar aquí unos 800 que me lo van a traer como veis este kvk era bastante de mandar caballitos bueno luego vino flavio y lo que envió un poco el temática pero al principio mucho de caballos mucho de gasto de caballos vamos a ver las crónicas aquí también las crónicas menos este que era un poco para crear si no me equivoco creo que era para controlar un poco cuando cuando abren el paso creo que no lo querían terminar algo así era pero lo otro ya aquí todo lo ves lo otro ya todo está bien controlado por parte de todo todos los objetivos o todas las crónicas las conseguimos y bueno lo que podemos ver también es cuadro de honor o no aquí sí por lo individual como veis aquí se ve la carpe esta de de aquí que esta primera luego estas carces que va a cuarto y 10 bueno hay algunos en los tops decimos top 30 hay algunos de cbl hay bastante gente aquí de cbl como veis y eso no está mal para mejorar el reino bueno esto es por parte de lo que logramos en el kvk y ahora un poco vamos a hablar de la inmigración algunos de vosotros habéis visto en el vídeo de cheffery que bueno si queréis venir a nuestro reino pues puede escribir a oswald luego os enseño quién es oswald porque él se encarga de las migraciones pero como ya sé que mucha gente dice no cml te van a quemar pues etcétera etcétera bueno antes de comenzar el kvk o creo que cuando abrieron los pasos pasos 4 pues mexican blood un saludo a ella que siempre me dice que le mando un un saludillo pues aquí el saludillo antes de que comience la guerra os mandan o nos mandan todos del reino pues bueno aquí ahora en cbl te mandan un mensajillo con lo que tienes o lo que tienes que conseguir bueno jugadores sobre 60 millones deben lograr mínimo de 8 millones de muertes enemiga algo que se puede lograr siendo un poco activo luego aquí abajo todos los demás jugadores deben lograr un mínimo de 6 millones de 60 millones pues tiene que hacer 6 millones de muertes enemigas algo que veo yo que se puede se puede lograr perfectamente porque si estás en guerra pues estás ahí no vas ahí no no vas a mirar no por eso luego aquí 60 70 millones son unos 100 100 millones de muertes enemigas 80 son 15 y luego a partir de 100 millones de poder pues unos 25 pues millones de muertes no creo yo creo yo que eso se puede lograr porque a ver cbl tiene muchos guerreros y si tú vas a o sales al campo pues vas haciendo kills no va haciendo kills y creo que también gente que no tenga tanto poder porque sea free to play lo logra lo logra no que sea tan difícil por eso yo digo que si vosotros os interesa pues venir al reino de 1855 pues escribir a donde está donde está miembros osvat que es él él se encarga de las migraciones de 1855 escribirlas a él los objetivos los enseñe no son nada de otro mundo son cosas que se que se pueden lograr siendo activo en guerra o sea no siendo un farmer y si no lo puede lograr pues mejor o si tú dices bueno yo no soy muy guerrero pues buscate un reino que sea un menos competitivo porque aquí en cbl ya sea la segunda estrella que van a ganar o que vamos a ganar en la primera no estaba en la segunda sí y es un reino que quiere ganar cosas o sea no es un reino que quiere ir a kbk y estar ahí un poco rascándose las bolas no es un reino que quiere ir quiere ganar y quiere la estrella pues por eso están buscando pues gente que pueda lograr esos objetivos que no es nada de otro mundo para ir ganando cosas como veis las recompensas son buenas si ganas no porque con esas monedas pues podrás comprar cosas aquí abajo no accesorios de aquí abajo que la verdad son buenísimos no valen mucho mucho materiales pero son buenos por ejemplo yo a mí me gusta el orgullo de khan por eso ahora me lo compré luego me voy a comprar otra vez y luego ya ir refinando por eso si te interesa a ti pues escribe a oswald para que vayas viendo lo que si te aceptan sí o no o lo que tienes que mandarle para que él vea si eres guerrero o no pues nada gente esto es todo por mi parte este vídeo más informativo kbk más la inmigración chefri también hizo un vídeo o no era un directo no un vídeo un directo que chefri no hace vídeos y yo hago el vídeo aquí para que vosotros lo veáis veáis los objetivos que tienes que lograr en kbk que no es nada de otro mundo me repito no es nada de otro mundo o sea se logra siendo un poco activo en guerra así que nada aquí os dejo gente ya sabéis suscribiros como dije al principio que es jarratis y me apoya eso un montón darle like para que llegue este vídeo a más gente igual a gente que le guste también ganar cosas lograr cosas con el reino y ser un reino competitivo así que aquí os dejo pasarlo bien muchas gracias y darle like adiós adiós